Recibimos a un grupo de mujeres de General Puyredón, entre ellas Diana Tolosa, la presidenta del PRO Mujeres de General Puyredón, así que bueno, gratificadas por el apoyo que nos dan las mujeres de la quinta sección electoral. Las mujeres son un eslabón importantísimo en el PRO, es un partido que tiene a su presidenta, a Patricia Bullrich, y de eso la prevalencia y la importancia que tienen en las listas y en la participación política de nuestro espacio. Bueno, la reunión fundamentalmente está dada porque vienen a ser el acompañamiento y el apoyo a todas las candidatas de la quinta sección, así que bueno, gratificadas y contentas por las compañeras que recorren la quinta, apoyando y alentando la participación política de todas las mujeres del PRO. El PRO es un partido donde las mujeres tienen una participación predominante, de hecho tuvimos la última gobernadora, María Eugenia Vidal, y también Patricia Bullrich, que es nuestra presidenta, y bueno, tenemos muchas compañeras que ocupan cargos de relevancia, es un partido que le da una importancia y una prevalencia fundamental al rol de la mujer, así que bueno, nos acompañamos entre nosotras, abrimos espacio, transitamos caminos y estamos todas juntas en este espacio que es juntos, todas trabajando para un cambio en el partido de la costa, nosotras y ellas en la provincia de Buenos Aires. No, quiero sumar simplemente que soy la única mujer que encabeza una lista de juntos, que es la lista 5D, así que bueno, convocar a todas las mujeres, fundamentalmente, las que se sientan identificadas con este rol protagónico que tiene la mujer dentro del PRO a que nos acompañen.